Se avisa que hay un peñerío en este momento y la policía sigue disparando al interior de la comunidad. Hay dos helicópteros que están sobrevolando y más o menos unos 400 efectivos de la policía están al interior de la comunidad. Ahí se puede apreciar otro helicóptero disparando. Mi tractor es todo azul como mi cielo, a mi casa ronronea su motor. Dale, dale despacito que voy lleno, con mi gente mi palabra y mi canción. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Mi tractor, caballo azul de mis abuelos va a llevarme donde canta el corazón. Vuela y vuela sobre el río de mi sueño Que anda libre como el cielo y como el sol Dale tractorcito lo que atrevas a parar Esos pájaros de fuego aquí son nada Siete son los pasos y son siete los que están Este es mi rego y esos pájaros son nada Mi tractor azul se me llenó de flores Para bienes pa' llevar a donde voy Cara a cara con el man que voy volando No me llores aquí arriba siempre estoy Mi tractor es el que pinta azul tu cielo Y tu cielo es suficiente para mí La trillanca me saluda a los que quiero No me llores voy volando sobre ti Dale tractorcito lo que atrevas a parar Esos pájaros de fuego aquí son nada Siete son los pasos y son siete los que están Este es mi rego y esos pájaros son nada Dale tractorcito lo que atrevas a parar Esos pájaros de fuego aquí son nada Siete son los pasos y son siete los que están Este es mi rego y esos pájaros son nada Eh, 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 eh ¡Gracias!